Entonces que tú tienes para el mundo Necesario a partir de hoy Iniciar Trabajos colectivos Que ustedes los medios de comunicación nos apoyen A que la raza humana se mueva hacia los campos abiertos Que se muevan a encontrarse con su sacrificidad indígena que la olvidaron Yo desde un lugar que es Valle del Lili al sur de la ciudad de Cali Lo consagré Es mi sagrado Valle del Lili Y desde ese punto ustedes pueden ver en Youtube Y desde el lado de la ciudad de Cali